Hola que tal amigos de Red Carpet Roomba, yo soy Arianna Baruch y aquí nos encontramos en St. Jude. ¿Qué significa estar aquí esta noche presente? Mira, para mí primero como spokesperson de Nutrayina, ahora gracias a Dios y como comunicador que es una gran responsabilidad para mí de verdad que es un placer primero que nada poder estar de la mano con estos niños y echarles una mano por el proceso que están pasando, un proceso tan, tan, tan agresivo, pero que esperemos en Dios que todo les salga bien a cada uno de ellos. Para mí significa muchísimo, adoro a los niños, ahorita estaba llorando con una de ellas. I know you love you, so much glam. Cuéntame, ¿cuáles son las tendencias que tenemos que buscar para el verano? Mira, ahora las figuras geométricas se están dando mucho, los colores neones se van a utilizar mucho, de hecho el rojo, que nunca ha sido un color de temporada de primavera, pasa a ser un color de temporada de primavera. Por cierto, no sé si lo has visto en la alfombra, muchas de las chicas los están usando. Y para los caballeros nada, mire, usted lo que tiene que hacer es vestirse elegante, eso es todo. Los cabellos recogidos están muy de moda y el maquillaje es muy suave, siempre en esta temporada de primavera hay que suavizar el maquillaje para resaltar la belleza, eso es lo más importante. ¿Y cuáles son los tratamientos para los caballeros que deberían de seguir? ¿Tratamientos? No mentirle a su esposa, mentira, los caballeros mientras menos más. Tú sabes que a los caballeros no nos gusta ponernos mucho en la cara ni en el cuerpo, pero siempre es bueno ponerse un buen humectante y siempre es bueno mantener la cara hidratada. Si va a salir a una alfombra como esta, por favor póngase un poquito de maquillaje, ¿por qué no? No hay nada. Y mira, yo siempre estoy buscando y mirando el hashtag tuyo en tus social media. ¿Cómo es? Te enteraste. Te enteraste. Te enteraste. Así mismo. Cuéntame, ¿cómo surgió eso? Ustedes síganlo, es hashtag te enteraste. Es simplemente para que la gente se mantenga informada de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Yo creo que eso es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad. Un fuerte abrazo a la gente de Red Carpet Roomba de parte de Eric Cuesta. Los quiero mucho, eh. Siempre los admiro y los sigo, eh.